Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de cerca, se acerca la Navidad. Yo ya estoy nerviosa por lo que tenemos aquí preparado el dúo sacapuntas para la noche del 21, el próximo jueves. Tenemos que, no nos ha llegado de momento ninguna propuesta de Villancico que queréis que cantemos, así que al final lo va a escoger el alcalde. Ya lo escogí, o sea que pongo lo que quiera. Si yo aquí no pinto nada, yo tengo que vería que, nada más. No, tú sí, tú sí, tú eliges, pero ya... Todavía no me has dicho alcalde y tengo que dar el visto bueno, así que enseguida me lo vas a adelantar. Líneas abiertas, 986-900-924-vigo-decerca-robalocalia-vigo.com, nuestro correo electrónico, 986-22-2423. Es el contestador automático, porque es que además lo digo porque estaba viendo todo lo que tenemos para la programación de Navidad que arranca ya, que ya me entra el espíritu, alcalde. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí como siempre. Sí, la verdad es que tenemos ya espíritu de Navidad, estamos metidos en casi, casi, casi en las fiestas, ¿no? Seguimos con el éxito tan importante, tan notable y tan destacado de las luces, sobre las que haya todo tipo de acciones. ¿Cuánta gente está viniendo de tantos sitios? Y a mí, con frecuencia, en la calle me paran, te lo dicen, gente que viene desde tantos lugares, de Galicia, de toda Galicia. Incluso me decía un alcalde de una ciudad de Galicia, me decía, claro, es que nos dejaste a los demás en ridículo, porque ahora nosotros encendemos las luces y cuando aparecen aquellas lucecitas nuestras al lado de las de Vigo, la gente dice, oye, esto no tiene, es la milésima parte de Vigo. Entonces, claro, les produjimos ahí, porque está viniendo a ver las luces de Vigo toda Galicia, toda España, está viniendo gente de todas partes. Mira, ayer estuve en tallar. Hoy volví a estar, pero me lo dijeron ayer, en un hotel, celebraciones de estas que hoy hizo lo jirigal del puerto, y ayer había una celebración de vigueses distinguidos, y fui allí con ellos, y la directora del hotel, es uno de los hoteles caros, de los buenos, buenos son todos, pero bueno, de los de más nivel, ¿no? Y me decía, pues este fin de semana lo tenemos con muchísima gente que viene a ver las luces de Vigo. Gente que se viene a Vigo, pasan aquí un día, pasan una noche, y al día siguiente se van. Entonces, ¿para qué sirve la Navidad? Para eso. ¿Para qué sirven las luces? Para disfrutar nosotros y saber que somos los mejores, y los que mejor lo pasamos, en las fiestas, pero sirve para hacer economía, porque viene mucha gente, está viniendo gente de todas partes. Pero usted misma, que llevó a la niña al Papa Noel, a la casita de Papa Noel, ¿verdad? Pues en la casita de Papa Noel... Para que luego no me quisiera entrar a la casa. Bueno, porque era pequeñita y le dio un poquito de miedo, pero la vez siguiente, si la llevas dentro de dos días, ya habrá perdido la timidez, pero estaba lleno aquello, era un día laborable, y estaba todo lleno, y está Vigo lleno por todas partes de gente. Y esto al final, pues es muy bueno para la ciudad, porque estamos dando la vuelta a España, todo el mundo está hablando de Vigo, de las luces de Vigo, y después algunos malintencionados dicen, no, es que fueron muy caras, gastó mucho, prácticamente lo mismo que el año pasado, prácticamente lo mismo que hace dos años. No, no es cierto, es mentira. Es la cantidad que siempre le dedicamos, tal vez le dedicamos un pelín más, no mucho más, un 5% más que el año pasado y que hace dos años. Pero, y al año pasado fueron muy buenas, hace dos años fueron buenas, pero este año la petamos, este año petamos las luces. Entonces, claro, apareció la bola, este árbol es excepcional, y por la calle un día me preguntaba, un chico me preguntaba, alcalde, ¿cuántos metros tiene el árbol? Yo le decía, bueno, pues el árbol tiene 37. ¡Ay, pues somos más grandes que el de Madrid! Me decía, ¡qué bien! Somos más grandes que el de Madrid. Bueno, y son estas cosas que al final hacen la festividad. ¿Qué cosas vamos a hacer? Pues, además de todas las luces, del Papa Noel, la cabalgata de Reyes el día 5, que se preparen los más pequeños porque va a ser excepcional, este fin de semana arrancamos con rondallas, el sábado, el domingo, el próximo fin de semana, rondallas que van a estar en la Puerta del Sol, en Traviesas, en Calvario, en Pimargal, en Rosalía, en Lavadores, en el Náutico, después iniciamos los conciertos de Villacicos, primero en residencias asistenciales, y el día 15 a las 8 y media en el Auditorio Municipal, es entrada libre, es gratis, y por lo tanto, entrada libre hasta completar aforo, cuando se complete el aforo no se puede seguir entrando. Vamos a empezar el día 23 el parque infantil en el Mar de Vico. Es gratis, es entrada gratis, es aforo también, a veces hay que esperar un ratito hasta que salgan algunos niños, porque hay un número limitado de personas que pueden estar. Lo haremos los días 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, desde las 11 y media hasta las 1 y media, y desde las 4 y media hasta las 8 y media. Como saben ustedes, hay talleres para los niños, juegos, cosas, lo pasa muy bien, muy bien. El tema es el mundo de la fantasía del hielo, y va a ser muy bonito, no habla hielo, porque eso da mucho frío y no queremos, pero es la simulación para los niños, y en consecuencia, pues, yo invito a todo el mundo, después les sigo recordando, que seguimos teniendo el Belén en el antiguo Banco de España, en la Casa de las Artes, allí al ladito del García Barbón, y después está Papá Noel, la casita de Papá Noel, en la que estuvo Paula y Adriana el otro día, y volverán, justo a la entrada de Príncipe, y allí los niños entran por una puerta, Papá Noel los saluda, le dicen, le dejan la carta y le dicen lo que quieren de regalo, que pidan pocos regalos que los tiempos, aún estamos en los tiempos que estamos, pero lo pasarán muy bien los niños, así que yo sigo recomendando, vamos a pasar unas buenas fiestas, vamos a divertirnos, a pasarlo bien, estamos dando la vuelta al mundo, la vuelta al mundo la estamos dando, y prepárense para la cabalgata de Reyes, vamos a tener la mejor cabalgata de Reyes de Europa. No queda nada. Alcalde, decía antes que ha recibido múltiples felicitaciones, una la tenemos en la ciudad vecina, en la capital de provincia, en Montevédra, de un concejal del Partido Popular, que felicitaba al alcalde de Vigo, y a la ciudad de Vigo por las luces de Navidad, porque decía que, bueno, pues muchos pontevedreses estaban viniendo a Vigo para ver las luces de Navidad de la ciudad. Lo dice el concejal del Partido Popular, José Luis Martín, en su Facebook decía, siento tener que publicar esto, pero me veo en la obligación de defender Pontevedra, y luego dando los elogios que bien merecen las cosas bien hechas en otra ciudad, aunque sea por un alcalde de otra formación política. La Navidad es una tradición que lleva muchísimos años con nosotros, y no se puede hacer política con ella. Ser nacionalista e independista del Venegá no puede usarse para despreciar la tradición de unas fiestas que llevan cientos de años con nosotros, es la fiesta de los niños. En Pontevedra estamos yendo a Vigo cada vez más a disfrutar del ambiente navideño en esta ciudad, ambiente perdido en Pontevedra, de nuevo más que una capital de provincia, se asemeja a una aldea. Las ideas políticas encima de la oportunidad de negocio del ambiente. Bravo, señor Abel Caballero, no solo por respetar con cariño la tradición, sino por la apuesta fuerte que ha hecho, sino también por la repercusión económica tan grande que ha conseguido en su ciudad. Hablábamos antes, alcalde, de lo que han costado las luces de Navidad en Vigo, un dinero sin duda amortizado ya, y queda Navidad por delante todavía para rato. Sin duda, amortizado y con mucho, pero déjeme que diga una cosa de este concejal al que no conozco de nada, es un valiente. Yo creo que en política hay que ser así. Cuando se hace algo bien hay que decirlo, lo haga quien lo haga. Y este hombre, que es de otro grupo político, pero lo dignifica lo que está haciendo. Está diciendo, oiga, en Vigo se está haciendo una gran iluminación, que bien. Y dice, ya me gustaría a mí tenerla en mi ciudad, que la hiciera el alcalde de la ciudad. Y por eso yo le quiero mostrar mi simpatía. No porque felicita a Vigo y a mí, sino porque creo que en política hay que ser así. Hay que decir las cosas. Y cuando se dicen las cosas, los ciudadanos las entienden. Y es cuando la política va bien. Y este chico, este concejal, supongo que es un chico, no supongo. A lo mejor es un señor mayor de mi edad, sabe Dios. Pero decía que este chico, pues está diciendo una obviedad. Y que se viene con su familia aquí, y que lo disfrute mucho, y que le vaya bien. Bueno, me dicen que su partido le obligó a quitar esto del Facebook. Un periodista lo llamó y le dijo que, bueno, lo tuvo que quitar. Pero fue un valiente. Fue un valiente. Y la política, a veces, hay que tomar decisiones de estas, ¿no? Que es decir la verdad. Y cuando se dice la verdad, se cumple con los ciudadanos. Pues bien, yo se lo agradezco mucho, y lo invito. Que venga a Vigo, y que disfrute muchísimo, que lo pase muy bien. Y que su familia sea muy feliz en esta ciudad. Almente castigo el que teníamos hasta este momento con la Navidad. Pero hablamos ahora de un tema muy serio, como es el del agua, alcalde. Sí, sí. Bueno, felizmente las lluvias acabaron con la sequía. Porque, en este momento, en la presa de Eiras, hay toda la agua que legalmente se puede tener. No está llena, llena, rebosada. Porque en invierno, mirad, ahí están las imágenes, ¿eh? De cómo estaba el día siguiente a las lluvias. Aún creció mucho más. Aún creció mucho más. En esta época, no puede estar llena al 100%. Porque puede haber una riada, puede haber lluvias. Y, por tanto, siempre hay un margen para que la presa regule. Estamos en el 80%. Las lluvias la llenaron. Pero yo, ahora que ya tenemos el problema resuelto. Pero, bueno, de todos modos, seguimos con consumo responsable. Yo creo que esto tiene que ser... No hablo de ahorro, ¿eh? Hablo de consumo responsable. No tirar el agua, que puede no usarse, ¿verdad? Pero yo quiero decir algunas cosas sobre esto. Ahora que ya pasó, quiero decir que, desde la Junta de Galicia, parecía que querían que nos quedásemos sin agua. Porque cuando esta crisis de sequía se desató, y cuando la vimos venir, yo pedí que nos hicieran el trasvase de emergencia, lo pedí a principios de octubre, y que nos dieran caudal ecológico reducido, para mantener el agua en la presa. Y no nos lo dieron. No nos lo quisieron dar. Y estábamos en plena sequía ahorrando y sacrificándonos, y con el riesgo de quedarnos sin agua, y estábamos tirando al mar, porque nos obligaba la Junta de Galicia, el señor Fejo, estábamos tirando al mar cada día un equivalente al consumo que hacíamos cada día. Por eso quiero decir que tuvimos la contraria de la Junta de Galicia. Un tema tan importante, tan importante. Pareciera que quisieran que nos quedásemos sin agua. Y después, cuando yo les insistí mucho en que necesitábamos el trasvase de emergencia, que lo necesitamos, la Junta de Galicia no nos lo dio. Y cuando nos lo dio, dijo vamos a ver quién lo paga. Y yo fue cuando tuve que decirlo, paga Vigo, porque no vamos a jugar con el agua. Porque yo sé que querían hacernos el trasvase de emergencia. Lo prometieron en el año 2011. Este documento me lo dieron a mí en el año 2011. Es el documento en el que plantean que van a hacer este trasvase de emergencia en el año 2011 ya, para resolver el problema. Esto es la presa de Eiras, esto es el río Verdugo, esto es el río Itabén. Pues año 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, cinco años, y en cinco años no hicieron una obra que se hace en cinco meses. En Coruña le pidieron lo mismo, el trasvase de Coruña está hecho. Parece ser que para Feijó Coruña es digna de atención y Vigo no. Porque en un tema tan importante estaban dispuestos a dejarnos sin agua. Cuando vieron que estábamos estudiando posibilidades de barco se alarmaron. Porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y se dieron cuenta de que ya se les estaba viendo el plumero, que ya se les veía que estaban atacando esta ciudad. Porque al señor Feijó contra Vigo en política le vale todo. El agua es un tema de Estado, el agua no es un tema político. El agua es una cuestión de Estado, es la vida. Y estaba atacando esta ciudad con eso. Por eso accedí yo a que lo pagara Vigo. Y fíjense, vamos a hacer un trasvase de emergencia que le va a dar agua lo paga Vigo y le va a dar agua a Sotomayor, a Redondela, a Moaña, a Cangas, a Anigrán, a Gondomar, a Mos, a Porriño y a Salceda. El señor Feijó, la obligación de traer el agua es suya. Es una obligación y una competencia exclusiva de la Asunta de Galicia. Yo no puedo tocar un río, no puedo tocar ni el río Lagares, mucho menos uno que está a 40 kilómetros. Es una cuestión de sentido común. Y el señor Feijó se empeña en decir que no, que él no tiene que hacer eso. ¿Y quién lo hace si no? ¿Quién va a hacer esa obra si no? Por tanto, la pagamos nosotros y la paga Vigo porque yo no quiero dejar a Vigo Cigarra. Y cuando pasó esto, entonces empezaron, Feijó entró en su mal humor contra Vigo y se fue por todas las televisiones de España denigrando esta ciudad y calenando esta ciudad. Poniendo en duda que fuera potable el agua. ¿Qué grave es eso? ¿Qué grave es eso? Poniendo en duda delante de toda España que el agua de Vigo fuese potable. Es de una gravedad extrema. Extrema. Es sembrar bulos contra Vigo. Porque el agua de Vigo fue, es completamente potable. Lo fue todo el año y lo es en este momento. Y por tanto, iniciaron después el acoso de los análisis. Y daban análisis. Dieron uno y la Junta de Galicia salió diciendo diciendo el agua no es potable en tal zona. Lo vimos conjuntamente era potable. Tres días después el agua no es potable en otra zona. Lo vimos conjuntamente era potable. Y la última vez fue ayer la última vez fue ayer dieron una rueda de prensa para decir que el agua no era potable en una zona y hoy lo comprobamos juntos y es potable. Hoy ya no dieron rueda de prensa. Hoy la Junta de Galicia no salió dando una rueda de prensa diciendo era falso lo que dijimos el agua es potable. Y esto es lo que están haciendo con esta ciudad. Pero claro, ¿quién tiene que reformar la potabilizadora? El agua es potable. Pero tendremos que hacer una potabilizadora que dure 50 años. ¿Quién la tiene que hacer? El agua potable es para Moaña, para Cángas y para Redondela. Y Fejón quiere que la pague Vigo. Que también la potabilizadora la pague Vigo. Claro, ¿qué sucede? Sucede que las mentiras se cazan enseguida. Este es el documento del agua, es el plan de abastecimiento de Galicia, sistema de abastecimiento de la presa de Iras. Es el de Vigo. ¿Saben quién hizo este documento? La Junta de Galicia. Año 2013. Y contemplan todo el sistema de redes de abastecimiento de Vigo. Y hablan de cómo se tiene que hacer cuánto cuesta y en el ámbito de la Junta. Las mentiras se cazan enseguida. Pues año 2013, 14, 15, 16 y 17 no pusieron ni un tubo. Los únicos que hicimos algo fuimos nosotros con las humanizaciones mejorando el abastecimiento. ¿Se acuerdan aquellos tubos de hierro que trajimos aquí? ¿Se acuerdan la ciudad? Ese es el hierro famoso del que están hablando. El que nosotros quitamos. El que la ciudad quitó y que la Junta de Galicia no hizo nada en la potabilizadora. Por eso, miren, lo volvió a intentar Feijó contra Vigo. Lo volvió a intentar yéndose por toda España diciendo que el agua de Vigo podía no ser potable. ¿Se dan cuenta lo que significa eso, por ejemplo, para el turismo? Menos mal que tenemos mucho prestigio. Digamos, lo tenemos y yo lo tengo como alcalde de Vigo y nadie lo creyó. Nadie lo creyó. Era una calumnia de Feijó contra Vigo y nadie lo creyó afortunadamente en España y seguimos con los hoteles llenos. Pero intentó. Primero, escatimarnos el agua y no darla, no darnos el nivel ecológico, no acometer la emergencia, el trasvase que se acomete pagado por Vigo, no atender nada de la potabilizadora y echarnos mala fama en toda España. Ni un solo segundo dejó de ser potable el agua de Vigo. Ni un solo segundo. Comprobado por la Asunta de Galicia día tras día. Y cada vez que le salía un error que era un error, salían a dar una rueda de prensa. Lo comprobábamos conjuntamente, estaba todo bien, se quedaban callados. Y sacaban a este comisario político, este señor López Chávez, este señor que hundió el puerto, menos mal que lo echaron del puerto que si no, nos lo hunde. Este daba ruedas de prensa atacando Vigo. Un ciudadano de Vigo atacando esta ciudad con mentiras y calumnias. Fejó que dice que es de Vigo. Fejó dice que vive en Vigo. Atacando Vigo con mentiras y calumnias. Le vale todo. En este momento todo. Un tema tan importante porque miren, yo le tengo que decir, a mí el tema de sequía me preocupaba muchísimo. Y estuve estudiando la posibilidad de traer barco si hacía falta. Porque no se puede dejar una ciudad sin agua. Un día una señora me lo dijo en la calle. Me dijo, Alcalde, lo escuché en Televigo y vi que usted está muy preocupado con este tema. Y es cierto. Estuve muy preocupado y seguiré muy atento a todo lo que tiene que ver con agua. Por eso, yo ahora exijo que se haga el conducto de emergencia, el trasvase. Porque podemos volver a tener otra sequía y yo quiero tener una vía de emergencia que conjuntamente con el río y la vía de emergencia pues tengamos el consumo razonablemente asegurado. Eso y el ahorro. Por eso, lo sigo reclamando, pero ya le reclamó a Feijó. Tenemos que resolver el problema de la presa definitivamente porque la presa de Vigo, la de Iras, es muy buena, con muy buen agua pero muy pequeñita. Y funciona porque se renueva muchas veces con la lluvia pero si no llueve no. Y entonces las presas de otras ciudades duran dos años, dos años y medio, la nusta dura seis meses, el agua. Y entonces yo quiero resolver eso para siempre, quiero dejar el problema del agua resuelto en Vigo para 50 años, yo quiero humanizar todo Vigo y resolver algunas cosas definitivamente. El del agua es una pero Feijó no toma, no da pasos, parece que no va con él. Yo cuando lo escuchaba criticar a Vigo me llevaban todos los diablos, la verdad, y pensaba pero si es él que tiene que hacerlo. Es decir, la primera vez que un presidente de una comunidad autónoma se pasea por toda España criticando su principal ciudad. Esto no pasó nunca. Se imaginan ustedes a la presidenta de Andalucía salir en toda España diciendo que Sevilla está muy mal, que es una birra, se no imagina a alguien. Pues esto fue lo que hizo Feijó con Vigo. Salir delante de toda España criticando con mentiras y calunias a esta ciudad. Pero miren, no le hicieron un caso, la gente sigue viniendo a Vigo. Tenemos los hoteles bien, tenemos la ciudad llena de gente y todo el mundo quiere seguir viniendo a Vigo. De todos modos, mi propuesta es firme. Es primero, el trasvase de emergencia. Segundo, tenemos que estudiar la solución definitiva. Hay encima de la mesa cuatro posibilidades. Hay una presa nueva, hay un trasvase definitivo, hay traer agua del río Miño y hay otra que no quiero mencionar por ahora, pero que la hay. Hay cuatro posibilidades. Habrá que decidir estudiar y poder deshacerla. Y eso puede tardar cinco o seis años, sí, puede tardar, pero tenemos que tener el problema resuelto. Y después, tenemos que preparar la potabilizadora porque nosotros estamos dando agua potable a otros pueblos. Tendrá que hacerlo la asunta. Yo estoy dispuesto a cooperar. Igual que estamos pagando el trasvase que es obligación de la asunta, yo estoy dispuesto a cooperar en ampliar la potabilizadora. Estoy dispuesto a eso. Pero, hombre, tendrá que ser la asunta a la que aborde el problema porque parece que no gobierna en vivo, parece que conmigo no tiene nada que ver. Claro. Bueno, por cierto, y quiero decirlo también. Miren, para que sepan que esto no es un tema partidario. Yo rechazo contundentemente las declaraciones que está haciendo el alcalde de la zona de Ponte Caldelas, el alcalde de Ponte Caldelas, la rechazo contundentemente porque está cuestionando y pide que nos haga el trasvase de emergencia. Lo rechazo contundentemente. Es un alcalde de mi partido. Me da exactamente igual. El agua es de todos. La conducción que vamos a hacer es ecológicamente impecable. Impecable. Es un tubo enterrado. Ecológicamente menos diez. Incluso mejor. Menos diez. ¿Verdad? Y por tanto, le tengo que decir y se lo quiero decir públicamente, no le voy a tolerar que ataque Vigo impunemente. Todo aquello que haga contra Vigo tendrá su respuesta desde esta ciudad. Eugenio, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe la espera que no sabía el alcalde que le teníamos aquí. No sabía, Eugenio. Pero no me he dormido y estoy muy entretenido. Cuéntenos. Señor alcalde, buenas noches. Encantado, Eugenio. Mira, es que yo estoy verdaderamente sorprendido con lo que estamos pasando con la oposición que usted tiene en el ayuntamiento. No ha hablado en particular del Partido Popular. Vamos a ver, esta señora en plena campaña electoral para la alcaldía de Vigo ya mintió sobre el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Correcto. Poniendo en pie de guerra a las cofradías de pescadores del Morrazo. Cuando dijo y dijo que había que verlo con lupa. Ahora resulta que ya está alineado con un parque nacional de no sé qué islas, de archipiélagos de las islas no sé qué y tal. Segundo, cuando esta señora en plena campaña electoral dijo que si ella fuese alcaldesa, Dios no lo quiera, crearía una tarjeta para entrar gratuitamente en todos los buses de Vigo sin enterarse de que el único museo donde se paga es el Museo del Mar dependiente de la Junta de Galicia. Esta señora lo que nos hace ver es que está apoyando a que no venga turistas a Vigo porque el agua está envenenada según sus palabras. Esta señora que tiene cara cuando habla en televisión de padecer algún problema de tránsito intestinal Cicerón a su lado no vale nada porque para gritar y decirnos unas cosas tiene que apoyarse siempre un papel como el otro el es del puerto que un malévolo amigo mío le llama el supositorio porque siempre está detrás y con un papel en la mano. No sé qué hace. Mire señor alcalde con relación a Ponte Caldelas es decirle que si las cifras que tengo son correctas tiene la mitad de los habitantes del nuevo barrio de Navia. A ver cómo este señor nos va a dejar sin agua a medio barrio de Navia. Cuando a él no representa nada es más cuando 48 gotas se le desborda el río y después reclama todo lo que hay que reclamar ¿a quién? A la Chunta de Galicia y por último hablando de la Chunta de Galicia yo creo que el señor Fijó sigue otra estrategia que es apoyar a esta señora que está aquí en Beigo porque la puso él y ahora cuando está completamente desprestigiada pues naturalmente tiene que seguir apoyándola porque si no es su culpa. señor alcalde muchas gracias por cierto yo nunca he votado el Partido Socialista Buenas noches Muy bien muchas gracias aquí no va de que vota cada uno va de nuestras opiniones y sin entrar en las cuestiones concretas pero hay una cosa que es cierta y que es lo que a mí me indigna más y es que el Partido Popular de Vigo siempre está en contra de la ciudad y al lado de aquellos que dicen que es la ciudad quien tiene que pagar las cosas déjenme que lo recuerde ahora estamos con el agua y la señora Muñoz en vez de defender esta ciudad y decir las cosas como tienen que ser está también todo el día hablando aquí en la ciudad en contra oiga señora Muñoz que usted fue consellera del gobierno de Galicia ¿por qué no hizo usted la nueva presa para Vigo? ¿por qué no atendió usted la traída de aguas que era obligación de la Junta de Galicia? y claro cuando hay sequía pagamos las consecuencias todos esto es una es una cuestión absolutamente evidente todos pagamos las consecuencias de una sequía pero quien tiene que hacer el frente es la Junta de Galicia y yo siempre que escucho al Partido Popular a la señora Muñoz y al resto de sus concejales siempre quieren que todo lo pague Vigo ¿ustedes escucharon a la señora Muñoz decir que el trasvase de emergencia lo tenía que pagar la Junta? no están de acuerdo y quieren que pague Vigo cuando llega la potabilizadora dicen que está muy mal muy mal muy mal bueno hubo alcaldes del PP y no la cambiaron hubo alcaldes del PP aquí no la cambiaron debe ser que solo está mal cuando gobierno yo si gobiernan otros entonces está todo bien pero no le escucho decir que la Junta tiene que pagar una parte importante de la mejora de esa potabilizadora no para ahora sino para los siguientes 50 años pero cuando fue la área metropolitana era Vigo quien tenía que pagar el transporte y la señora Muñoz quería que Vigo pagara el transporte pero estamos hablando del aparcamiento del hospital del Álvaro Conqueiro ¿alguien escucha a la señora Muñoz decir que el aparcamiento del hospital tiene que ser gratis? no está encantada que paguemos que paguemos el aparcamiento para que se lo quede desde Santiago pero cuando tenemos que hablar de las inversiones que le corresponden en la conexión de la AP9 desde la avenida de Buenos Aires hasta el centro no le escucho nunca decir que lo tiene que pagar la Junta de Galicia que es a quien le corresponde entonces ¿qué le pasa al Partido Popular de Vigo? que en lugar de defender la ciudad y a la gente a su gente que es la gente de Vigo defienden a Feijó y a Santiago yo nunca les escucho decir que pague algo la Junta de Galicia siempre tenemos que pagarlo todos nosotros y claro y con esto quiero acabar con ese tema pero nosotros tuvimos dos graves problemas en los últimos meses tuvimos un tremendo incendio un tremendo incendio y tuvimos una fuertísima sequía ni en el incendio ni en la sequía contamos con el apoyo de la Junta de Galicia entonces yo me pregunto ¿para qué la queremos? porque si en algún momento alguien necesita algo de la entidad más general más amplia de la entidad superior en el terreno del espacio es cuando hay emergencias cuando hay emergencias cuando necesitamos de ellos que tienen que tener más medios pues en los incendios de Vigo lo apagamos en 15 horas nosotros los bomberos la policía y los ciudadanos nosotros Vigo los ciudadanos en la calle los bomberos la policía protección civil la policía nacional la policía local la guardia civil todos hasta su marido hasta su marido estaba allí en la avenida de Europa que lo vi estuve con él ¿verdad? y yo estuve todo el tiempo dirigiendo aquel dispositivo y funcionó bien y en 15 horas lo resolvimos nos pusimos a ahorrar agua y mandatamos que nos hicieron que nos hicieran ya en la sequía la conducción de emergencia y lo resolveremos con la suerte de Galicia nunca contamos y el Partido Popular en lugar de defender esta ciudad los de Vigo se ponen al lado de no van a sacar ni un concejal es que es imposible votarle a alguien así mire yo todo el respeto a este chico o señor de Pontevedra no porque a la ve Vigo sino porque si yo fuera concejal de un sitio y viera que en otro sitio lo hacen mejor lo diría enseguida pero si lo hacen peor y si estuvieran asolando a mi ciudad desde el gobierno autonómico estaría denunciándolo igual que le digo al alcalde de Ponte Calderas que pare ya que pare ya porque no va a usar la gente del Partido Socialista de Vigo contra Vigo va a ser todo lo contrario tendrá respuesta a todo lo que diga y es un alcalde de mi partido pero yo no tengo para mí mi partido es mi ciudad no se muevan hacemos un alto en el camino y enseguida seguimos con ustedes